bienvenidos a pasillo infinito en este episodio te presentamos escalofriantes demonios captados en vídeo lo que verás simplemente te va a aterrar comenzamos un joven logró captar a lo que parece ser un demonio con su cámara de su celular lo que registre simplemente aterrador vamos a verlo algo increíble en guayaquil un menor grabó con un teléfono celular una extraña imagen veamos de qué se trata en el siguiente reporte fue en este cuarto donde la extraña imagen hizo su aparición difícilmente se la puede describir el susto fue grande en esta casa francamente me asusté porque digo nunca se ha visto eso no casi porque yo le decía que era alguno que él había grabado no me dice después de lo que el bebé grabó dice asomó eso no le digo sí me dice después de que grabó bueno pues miramos la verdad que se ve un hombre como que no es de nuestra época de otra parte el hijo de tito cotapo tomó un celular y empezó a grabar lo que hacía a su padre primero su tatuaje en la espalda luego el pequeño captó su rostro giró el teléfono y lo dejó al final del registro aparece una rara criatura no se dieron cuenta de nada todo lo descubrieron cuando lo descubrieron cuando revisaron la grabación cuando el vídeo entonces comencé a revisar para verlo y al final salió eso que sintió cuando vio eso se pusieron los vellos como clavos es que es algo que no es normal esto que sucede que la criatura haya estado grabando el simple hecho de haber estado grabando en su padre lo que él tiene el tatuaje ahí corrió todo no es algo normal en la casa porque nunca se ha visto nada para esta familia los ruidos en la vivienda no son ajenos a eso ya están acostumbrados en la barriada de las calles 44 y la e en el suroeste de huellaquil están sorprendidos con el hecho sin saber si es algo del más allá o no el tema sigue generando rumores uno de los vídeos clásicos que se han publicado en internet es el de un grupo de jóvenes que se encontraba captando cuando de pronto algo bastante inesperado sucede detrás de ellos vamos a ver los un joven que se encontraba grabando a su gato por la noche se da cuenta que en unos arbustos algo bastante extraño parece esconderse este es el documento en japón una joven cumpleañera desde pequeña convivía con una persona que ella consideraba como su amigo imaginario en una de sus celebraciones algo bastante extraño y aterrador aparece junto a ella vamos a ver ah 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 Una joven en Estados Unidos comienza a ser acosada por algo aterrador dentro de su casa así que decide grabar estos impactantes incidentes lo que registra en uno de sus espejos es simplemente aterrador este es el documento el documento el documento no dejes de apoyar nuestro proyecto adquiriendo nuestro primer libro de mis demonios a tus sueños te dejamos el link en la descripción donde lo puedes encontrar así como contenido de libro que hemos publicado en video no dejes de tenerlo sin más que agregar bienvenidos a Pacillo Infinito hasta el video Hasta la próxima.